El Gobierno Provincial apuesta a llevar la capacidad productiva del Parque Eólico de Arauco al máximo de sus posibilidades, para lo cual está tramitando un préstamo con la República Popular de China. En ese marco, el gobernador Beder Herrera junto al vicegobernador Sergio Casas mantuvieron una reunión de trabajo con la Secretaria de Coordinación Económica y Mejora de la Competitividad de la Nación, Mariana González. El gobernador Beder Herrera recibió al equipo técnico que trabaja en la aplicación del sistema de información escolar que coordinan los Ministerios de Educación y de Hacienda. Esta herramienta permitirá contar con información actualizada e instantánea de docentes, alumnos y el funcionamiento de las escuelas, permitiendo el acceso de padres, tutores o funcionarios que podrán diseñar políticas que fortalezcan el sistema de educación. En el Hospital de la Madre y el Niño, y en el marco de un convenio firmado por la Fundación Vamos a Andar y el Ministerio de Salud, se realizó una charla sobre violencia de género destinada a efectores de salud de capital e interior. La charla se desarrolló planteando la salud desde una perspectiva social, histórica, comunitaria y pública.